Música Bienvenidos todos a un nuevo tutorial de Cinema 4D Soy Alfredo Saurus y en esta ocasión os enseñaré a realizar este bonito efecto que os voy a enseñar ahora mismo Como veis es la transformación de un texto en otro texto, pues como destrozándolo, más o menos así Es un texto muy sencillo, vamos a necesitar el plugin Trousy que podéis descargar desde esta misma web de Simple 4D Y vamos a realizarlo con el módulo MoGraph Bien, vamos a empezar creando un texto, un texto cualquiera Vamos a poner, por ejemplo, el nombre de la web Simple 4D Copiamos Ponemos aquí, por ejemplo, tutoriales Lo suyo sería que intentáramos poner algo más corto Tutorial Que fuera, eso, es del mismo porte que la otra letra Para que cuando se transforme, pues quede más o menos igual De momento vamos a separar esto de aquí Vamos a renombrarlo Esto es tutorial Esto es Simple 4D Vamos a sacar un objeto NURF Extrusión Lo tenemos aquí, perdón, aquí NURF Extrusión Lo copiamos Y metemos a cada cosita Hacemos hijo del NURF Extrusión Bien Ya tiene un poquito de profundidad Seleccionamos los NURF Extrusión Como son iguales Vamos a darle un poquito más de profundidad Yo creo que ahí está bien Con un 120 Eso es a ojo Bien Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser hacerlos editables Pulsamos aquí Ya los hemos hecho editables Pero que es lo que ocurre Que se quedan las tapas desconectadas Vale Vamos a con el primero Simple 4D Cogemos un objeto Conectar Y lo metemos dentro Lo hacemos editable Esta selección de caras no nos hace falta Aquí ponemos Simple 4D Y aquí hacemos exactamente lo mismo Creamos un objeto Conector Lo metemos aquí Lo damos a editar Aquí Borramos las caras que no necesitamos Y renombramos para saber Lo que estamos haciendo Tutorial Bien Si os dais cuenta Aquí lo que falla Es el sombreado Fon Está haciendo un sombreado Que no es real Para arreglarlo Seleccionamos las dos etiquetas De una sola vez Pone 180 por defecto Bajamos hasta que se vea bien Vale ahí Con un 20 es suficiente Si no ponemos un 20 Fijaos lo que pasa Si ponemos un 0 En la S Se ven las rayitas Mejor ponemos un 20 Y nos evitamos este problema Bien Ya tenemos los dos textos Perfecto Vamos a ponerse un color blanco De momento Que si no El gris este es muy feo Vale Perfecto Ahora vamos a romperlos ¿Cómo los rompemos? Con el plugin Trousy De la web Nitro 4D Pero también los podéis descargar aquí Plugin Trousy Y pinchamos Vamos a romperlo en pocos cachos Vamos a romperlo en 5 cachos Lo dejamos tal y como está Y donde pone Dynamic Le damos a Da igual Porque realmente vamos a quitar Vamos a quitar esto Vamos a ponerlo aquí Con colisión Perdón Pues tenemos que seleccionar Primero un objeto Tutorial Plugin Trousy Hemos dicho que 5 partes Ya lo tenemos roto Esto no nos va a hacer falta Quitamos la etiqueta Las etiquetas de físico Bien Todo esto lo activamos Vamos a meterlo en un objeto Agrupamos objetos Esto es Tutorial Tutorial De momento lo vamos a meter aquí Para que no se nos pierda Tutorial Con esto vamos a hacerle La misma operación En 5 5 cachos ¿Veis como se está partiendo? Perfecto Esto no nos interesa Lo borramos Esto de aquí Lo activamos todo Esto vamos a meterlo En una carpetita De momento De momento Agrupamos objetos Simple 4D Vale Perfecto ¿Cómo funciona el tema este? Esto va a funcionar así Tutorial Vamos a meterlo dentro de aquí Para que sea exactamente igual Vamos a aplicar Un objeto Mograph Un efecto Un efecto Un efecto Aleatorio Y un efecto Fórmula Y además Un efecto También plano Ahora vamos a ver ¿Qué es? Cogemos todos De momento Simple 4D Aquí Simple 4D Va a ser el primero Cogemos todas Las etiquetas Objetos fractura Este objeto fractura Es lo que tenéis aquí Esto lo que hace es Volver Objeto Mograph O un objeto Susceptible De aplicarse Los efectos De Mograph A cualquier Hijo Que esté metido Dentro de esos objetos Vale Vamos a hacer Un efecto Un efecto Hemos dicho Que era aleatorio Bien Tutorial Vamos un momento A ocultar Tutorial Bien ¿Veis? ¿Veis el efecto Que tiene? Este aleatorio Podemos retocarlo aquí De momento Está puesto 50 50 50 50 Rotación Un poquito Por aquí Vamos a ponerle 25 25 25 25 Vale Perfecto Y el separación Vamos a ponerle 10 10 Y 10 Bien Ahora la clave De esto Está aquí En decaimiento Está puesto en infinito En infinito Quiere decir que Afecta a cualquier parte Si lo ponemos En caja Solamente va a afectar La deformación A los objetos Que estén metidos Dentro Del área de influencia De esta caja Vamos a ampliarla Un poquito Tiene que tener El mismo tamaño Del centro Perfecto Fijaos Como se va Destruyendo A medida que Voy pasando El objeto Aleatorio Bien Ya os habéis dado Cuenta De que A la que Destruimos un objeto Por un lado Lo vamos a Reconstruir Por el otro Perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es aplicar Otro efecto Otro efecto Aquí Que va a ser Un efecto plano Efecto plano También con Decaimiento En forma de caja Va a ser exactamente Igual Igual que Que hemos hecho Exactamente Igual Con la misma Con el mismo Decaimiento Ahí es Ahí es Perfecto Vamos a poner En el centro Y este también Bien Este efecto plano Lo que vamos Lo que va a hacer Es Empequeñecer Las piezas O sea Dejarlas invisibles ¿Cómo lo vamos A hacer? Con la escala Es una escala Absoluta Uniforme Y lo que vamos A hacer es Empequeñecerlas ¿Veis como Se empequeñecen? Ahí Con menos uno Creo que ya Dejan de existir Si me quiero No me equivoco Eso es Fijaos Ya tenemos La mitad Del trabajo Hecho Bien Esto vamos A ponerlo aquí Vamos a agruparlo Defecto simple Bien Vamos a hacer Exactamente Lo mismo Pero para Para tutorial Fijaos Que cuando muevo Defecto simple Se van creando De la nada Bien Vamos a hacer lo mismo Con tutorial Para ello Vamos a Valernos De que ya Tenemos el efecto Hecho Copiamos el efecto Simple Y le ponemos Efecto tutorial Tutorial Eso es Y lo que hacemos En este caso Es que Seleccionamos Esto Esto Y lo metemos Aquí Y ya tenemos Hecho Otro efecto Fijaos Tutorial Sencillo ¿Verdad? Tutorial Bien Ahora va a ser La combinación De un efecto Con el otro Lo que va a dar La sensación De que uno Se reconstruye Con el otro Vamos a ver Fijaos El efecto tutorial Y el efecto simple Si yo retiro El efecto simple Me va a crear Si yo junto Los dos Los muevo a la vez Fijaos Tutorial Ya lo tengo hecho Simplemente muevo La suma De los dos efectos Que lo vamos a agrupar Otra vez aquí Para que sea más fácil De mover Agrupar Efecto Y con esto Ya tenemos El efecto hecho Vamos a acercarnos Un poquito más Bien Para darle mayor Para darle Mayor vistosidad Vamos a cambiar Los colores Vamos a crear Un color Rojo Para uno Copiamos Y el otro Va a ser Pues Azul Vale Uno se lo damos A simply Y el otro Se lo damos A tutorial Vamos a ver Que me parece Que no Opiamos No pasa nada Vale Deben de estar Asignados Vamos a abrirlos Un momentín Expandir todos Efectivamente Están asignados Todas las Todas estas pestañas Vale Vamos a ver Ahora Ahora sí Y ahora sí Tutorial Simple 4D Vamos a añadir Un último efecto Que es el efecto Digamos Como rebote Antes de nada Vamos a tocar Un poquito El efecto aleatorio Para que sea Un poquito Más espectacular Vamos a ponerlo Por aquí Aleatorio Aleatorio Vale 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 El efecto plano Y el efecto plano Deformador Vale Vamos a afectar Un poquito A las Eso es Fijaos Que bien queda Ahora sí Ahora queda Más chulo Bien Vamos a meterle Otro efecto más A uno Tanto como a uno Como al otro Vamos a meterle El efecto rebote El efecto rebote Es este de aquí Y vamos a tocarlo Y vamos a tocarlo Seleccionamos Todo esto Efecto retardo Y en efecto retardo En efecto le ponemos Muelle Fuerza Un 70% Vale Con esto ya veréis Lo que pasa Un efecto súper chulo Vamos a darle al play Veis que se queda Como Como si fuera gelatina Creo que me he quedado Un poquito corto Con Con las estas Vamos a ver Aquí Aleatorio 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 Un poquito más Plano un poquito más Vale Vamos a ver ahora Vale Ahora si Vale Perfecto Pues ya lo tenemos Vamos a dar una sombrita Vale Y ya simplemente sería Ya simplemente sería Pues grabar Los keyframes Los keyframes Vamos a ver El primero está aquí Vale El primero está aquí Y en un minuto Segundo 20 Ya está aquí Y este le copiamos Al minuto 40 Vamos a ver Vale Es demasiado rápido Vamos a poner 160 Expandimos un poco La cosa No sé si ahora será demasiado lento Ahora es Fijaos que bien queda Vale No diría que no es chulo Bueno pues hasta aquí este tutorial Para hacer un logo transformándose en otro Rompiéndose Espero que os haya gustado Si tenéis cualquier duda Pues podéis preguntar en la web de Simple 4D Soy Alfredo Saurus Y espero que os haya gustado Un saludo Y buenas noches Gracias